¡Aplausos! Si tú me olvidas, blanca Azucena Si tú me olvidas, blanca Azucena Si la Azucena es blanca o ambrita, tú eres morena Si la Azucena es blanca o ambrita, tú eres morena A la Samaritana o ambrita, te pareciste A la Samaritana o ambrita, te pareciste Te pedí un plazo de agua o ambrita, no, me lo diste Te pedí un plazo de agua o ambrita, no, me lo diste Me lo negaste, prenda querida Me lo negaste, prenda querida Si me negaste el agua o ambrita, pierdo la vida Y si me negaste el agua o ambrita, pierdo la vida Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Ríos, montes y valles, y señor, y vinos de oro Ríos, montes y valles, y vinos de oro Sus mujeres son tan hermosas, que se parecen lirios y rosas Y sus hombres son bravos, y señor, y vinos de oro Y sus hombres son bravos, sí señor, y vinos de oro Y sus hombres son brisa ¡Gracias!